hola gente bueno en esta oportunidad me trajeron un inversor solar que viene con una falla que acá según el manual es la falla 5 ahora vamos a ver cuál es la falla 5 donde en una primera instancia cuando se descarga algún capacitor si lo conectamos a la red eléctrica entra la red eléctrica hace el bypass directo y además pone a cargar las baterías eso es un estado normal y es lo óptimo después cuando uno corta la red eléctrica o el suministro eléctrico tiene que tomar la carga de la batería o de panel solar y suministrarlo por 220 si hace la inversión bueno lo que estaría pasando en este caso es que al desconectarlo del suministro eléctrico no está tomando de la batería y convirtiéndolo ni de un panel solar no lo está convirtiendo 220 cuando se desconecta y se descarga algún capacitor después de 15 20 minutos vuelve a hacer el bypass que les voy a mostrar más adelante ahora la pregunta es esa por qué hace lo hay pase en una primera instancia y lo hace bien no así el bypass de cuando se corta el suministro el bypass no no hace la inversión de baterías a 220 no lo vas y el bypass este inicial que hace solo cuando está descargado en una primera instancia alguna parte de la placa lo hace y después no lo hace si yo conecto y desconecto el suministro en un transcurso de menor a los 15 20 minutos no está haciendo el bypass ahí viene el problema en los errores página 31 acá tenemos el error 1 que van a ver en un principio que es porque tengo desconectado el ventilador de la placa y después el 5 acá que dice salida cortocicultada o sobretemperatura detectada por cobertores internos de componentes bueno sobretemperatura no puede haber porque ni bien lo conectas ya está en error lo que me da a entender que o hay algún termistor posiblemente en la placa que esté defectuoso o mal conectado y demás que ya los revisé pero no encontré nada todavía bueno acá tenemos la versión china que ya tengo conectado a 24 volt a la entrada de las baterías o salida de la batería a mi pack de baterías que ahora las voy a puentear acá para que entren así medio que las tengo apagadas para que cualquier cosa que me apoye acá arriba aunque cualquier lado nos salga volando un flor de chispazo bien entra la esta es la parte de entrada de 220 tenemos nuestro 220 que viene de una plaquita con un filtro y bueno un disyuntor de estos yankees que suelen usar tenemos acá esto y ahora lo conectamos a 220 este titido o pitido en realidad así secuencial también está ahí en el manual de fallas y es que no está conectada a la batería vamos a conectar la batería y escuchen los relés de bypass como funcionan ahí se hizo el bypass y ahí nos dice que tenemos 220 en la entrada 220 en la salida ahí se puso en carga ahí este estado está fantástico está andando todo bien bueno el error uno que me está tirando acá que está parpadeando es que no tengo conectado los los ventiladores los coolers y al no detectarlos te tira como falla vemos acá la entrada de la red eléctrica a ver si se nota ahí bueno ahí está la red eléctrica hace el bypass como lo escucharon hace el bypass y sale a la salida que está perfecto si lo testeamos en la placa sale genial y las baterías se están cargando con con 28 volt está bien hasta esto va fantástico ahí vamos a probar acá la salida y vemos que tiene 220 perfecto lo mismo que dice el display o sea el display ese no está mintiendo en nada donde es que probé en las salidas que las tenemos acá en estas salidas probamos tenemos 220 a la salida ahora bien el problema es que en este en este momento ya se cargó algún capacitor que seguramente esté defectuoso va calculo yo que debe ser eso entre alguna otra posible cosa desconectamos de la red eléctrica desconectamos esta es la secuencia que debería haber hecho el bypass y empezar a utilizar la carga de las de las baterías que están bien cargadas haber hecho un bypass y empezar a pasar a 220 ahí está la falla básicamente o sea esto sirve justamente para tener 220 en todo momento o la carga la saca de los paneles solares o de un generador o de las baterías del pack de baterías si vuelvo a conectar al 220 no vuelve al estado que les mostré al principio y eso es una rareza porque yo lo conecto y no entra ahí dice ves que está conectado al 220 le entra señal puso en carga las baterías pero no hace el bypass como estaba al principio o sea en la salida acá tenemos 0 volt si alguien tiene ganas de ayudar a solucionar este inversor bienvenido a cualquier idea voy a seguir subiendo soluciones que voy descubriendo por ahora en este no hice cambio de ningún componente no hice nada lo tengo testeado gran parte casi todos los componentes que testee por ahora estaban bien no sé hay que seguir buscando no sé hay que seguir buscando no sé no sé no sé hay que seguir buscando Gracias. Gracias. Bueno, cuando encuentre una solución, voy a subir la solución y cualquiera que quiera aportar ideas sobre esto, será fantástico, desconecto el pack de baterías, espero un rato a que se descargue algún capacitor, que por ahora no sé cuál es, así lo descargo más rápido, espero un rato y estos dos no son, me quedan estos, los relays ya los probé, son de 12, hacen el bypass perfecto, me quedan estos capacitores de acá para descargar, y tal vez alguno chiquito que es de control, para ver por qué el bypass no estaría andando. Desconecto del 220 y ahí se apaga, ahí se apagó. Esperemos un rato y en otro video les cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.